Reglas y asuntos relacionados con la plegaria realizada en una silla. Pregunta. Durante la plegaria Tarahue, algunos orantes necesitan sentarse en una silla. Sabemos que las patas traseras de la silla deben alinearse en la fila si la persona va a estar sentada durante toda la plegaria. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede alinearse en los siguientes casos? Cuando la persona se sienta en la silla solo cuando debería estar de pie. Cuando se sienta durante la reverencia, postración o el tashahut. Cuando se sienta durante varias partes de la plegaria. Texto de la respuesta. Alabado sea Dios. En primer lugar, al estar parados, la reverencia y postración son los pilares o las partes esenciales de la plegaria. Para el que lo pueda hacer, es obligatorio hacerlo de la forma prescrita en la sharía. Pero el que no pueda hacerlo porque está enfermo o es anciano, es sunnah, sentarse en el piso o en una silla. Allah dice, observar la oración prescrita y especialmente la oración intermedia y cumplirla con sometimiento a Allah. Se narró que Imra ibn Hussein, que hablaste complacido con él, dijo, Tenía hemorroides, entonces le pregunté al profeta, la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, sobre la plegaria. Él respondió, ora de pie, si no puedes hacerlo, entonces ora sentado, si no puedes hacerlo, entonces ora apoyado sobre tu costado. Narrado por al-Buhari, Ibn Qudamma al-Makdisi dijo, Los expertos han acordado de manera unánime que si una persona no puede permanecer de pie, puede orar sentada. El Nahuawí dijo, la Ummah ha acordado unánimemente que el que no pueda permanecer de pie durante la plegaria obligatoria, puede orar sentada y no tiene que repetirla. Nuestros compañeros dijeron, su recompensa no será menor que la que recibe el que ora de pie, porque está justificado. Está comprobado en Sahid al-Buhari, que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, dijo, Si una persona está enferma o de viaje, se escribirá la misma recompensa para él con respecto a lo que solía hacer cuando no estaba viajando y se encontraba sano. Al-Shawqani dijo, el Hadid de Imra indica que está permitido para el que tiene un justificativo y no puede permanecer de pie, orar sentado. Y para el que tiene un justificativo y no puede orar sentado, hacerlo sobre su costado. El Shih al-Islam ibn Taymiyyah dijo, los musulmanes están de acuerdo con que si un creyente no puede hacer alguna de las partes obligatorias de la plegaria, como estar de pie, recitar, hacer la referencia, postrarse, cubrirse el aura, orientarse hacia la Qibla, etc. Entonces, lo que no puede hacer no se aplica en él. Basados en esto, si una persona ofrece una plegaria obligatoria sentada cuando puede permanecer de pie, su plegaria es nula. En segundo lugar, debe señalarse que si una persona está eximida de la obligación de permanecer de pie, su excusa no le permite sentarse en una silla para la reverencia y la postración. El principio básico con respecto a las obligaciones de la plegaria es que todo lo que el creyente pueda hacer, está obligado a hacerlo. Para el que no pueda permanecer de pie, está permitido que se siente en una silla durante el momento en el que hay que pararse, y debe inclinarse y postrarse de la manera apropiada. Si puede estar de pie, pero se le hace difícil inclinarse y postrarse, debe orar parado, luego sentarse en la silla en el momento de inclinarse y postrarse, y debe curvarse más para abajo durante la postración que durante la inclinación. Ibn Qudam al-Makdisi dijo, Si una persona puede permanecer de pie, pero no puede inclinarse ni postrarse, no está eximida de pararse. Debe orar de pie e inclinar la cabeza para su referencia, luego debe sentarse e inclinar la cabeza para la postración. Esta es la opinión de Asafi. Porque Allah dice, Observad la oración prescrita, y especialmente la oración intermedia, y cumplidla con sometimiento a Allah. Al-Bakarat 2.238 Y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, dijo, Oren de pie. Y porque el hecho de permanecer de pie es uno de los pilares, partes esenciales de la plegaria, para el que pueda hacerlo, entonces debe hacerlo, como la recitación. No poder hacer otras cosas no significa que esto no se aplique, también es así, si no puede hacer la recitación. El Sheikh Abd al-Asid ibn Ba'az, que Allah tenga piedad de él, dijo, El que ahora es sentado en el piso o en una silla, debe hacer que su postración sea más baja que su reverencia. La Sunna para él es colocar sus manos sobre sus rodillas al hacer la reverencia y al postrarse. Es Sunna que las coloque en el piso si es posible. Si no puede hacerlo, entonces debe colocarlas sobre sus rodillas, porque fue comprobado que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, dijo, Se me ha ordenado postrarme sobre siete huesos, la frente y señalo su nariz, las dos manos, las dos rodillas y las puntas de los pies, es decir, los dedos de los pies. Si una persona no puede hacerlo y ora en una silla, no hay nada de malo en esto, porque Allah dice, Temed Allah cuando podáis, escuchadle, obedecedle y hacer caridad, pues es lo mejor para vosotros. Y sabed que quien luche en contra la propia avaricia, serán los triunfadores. Y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, dijo, Si les digo que hagan algo, háganlo tanto como puedan. En tercer lugar, con respecto a la ubicación de la silla en la fila, los expertos, que ahora tenga piedad de ellos, dijeron que el que ora sentado debe tener su parte posterior alineada a la fila cuando se encuentre sentado. Entonces, no deben estar en frente de la fila o detrás de ella en ese momento, porque ese es el lugar en el que se ubica el cuerpo. Para que lo que hace una persona al seguir al imán sea válido, no debe pararse adelante del imán, según la mayoría de los fukaha, Hanafis, Saafis y Hanbalis. Cuando sabemos si la persona se encuentra delante del imán o no, se evalúa según el lugar en el que se encuentren los talones. Si están ubicados a la altura de los talones y los dedos de uno de los que está orando detrás del imán resultan estar al frente porque él posee pies más largos, eso no importa. Con respecto a los que se encuentran sentados se evalúa según la ubicación de su parte posterior y con respecto a los que están orando apoyados sobre sus costados se evalúa según la ubicación de sus costados. Si el creyente va a orar en una silla desde el comienzo de la plegaria hasta el final debe acomodar el lugar en el que se ubicará en línea con la fila. Si va a orar de pie pero se sentará en la silla en el momento de la reverencia y la postración le preguntamos al Sheikh Abdelrahman al-Barrac sobre este tema y él dijo que lo que importa es la posición cuando se está de pie. entonces la persona debe estar alineada con la fila al estar parada. Basados en esto la silla se encontrará detrás de la fila entonces debe estar ubicada de tal manera que no moleste a los creyentes de la fila que se encuentran detrás. Y Allah sabe mejor.